Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por el ingeniero Nilo Carrión, gerente de la empresa Los Tilianes. Muchas gracias por estar presente, Nilo. Hace mucho que no teníamos tu presencia y siempre es bueno poder hablar de industria en la provincia de Jujuy. Sí, sí, gracias. Un saludo a todos y a tu equipo que hace rato que nos venimos cruzando, aunque hace, como vos bien decís, hace unos cuantos días que no me arrimo por tu estudio. Bueno, Nilo, hablar de Los Tilianes, uno pasa por el costado de la ruta y hay nuevas inversiones, hay una infraestructura que está creciendo, esto forma parte también del sacrificio, de la planificación, del alto grado de profesionalidad y competencia que tienen ustedes para poder, a pesar de esta coyuntura difícil, seguir trabajando. Sí, es cierto, hace ya casi 15, 18 años que empezamos una tarea de ir incrementando nuestras capacidades productivas en función de cómo iba creciendo la demanda en la región, que tuvo un espaldarazo un poco con los proyectos mineros y justamente sacando cuenta desde el primer horno a gas, aprovechando que se había trazado la traza del gasoducto que cruzaba Chile, se puso en marcha en el año 2005, a la fecha hemos multiplicado por 5 nuestra capacidad instalada. Así que fue un crecimiento poblatino rápido para una compañía como la nuestra, donde los accionistas han decidido seguir apostando y creciendo, atendiendo esta demanda creciente. La hemos hecho con gente de Jujuy. Todas las inversiones, el grueso de nuestras inversiones han sido desarrolladas con proveedores locales, que la verdad que han respondido a estas demandas, se han profesionalizado, así como hemos ido cambiando la empresa, ha sido un cambio muy rápido. Los proveedores locales han podido atender y estar a la altura para acompañarnos en este crecimiento. Así que realmente es un gusto. Ahora, estas inversiones, ¿qué fortalezas o en qué sentido van a hacer que la empresa sea más eficiente y efectiva a la hora de producir? El primer paso es que, digamos, Los Tileanes es una empresa que tiene casi 60 años. En realidad, empezó en la década del 60, proveyendo piedra caliza para la acería, para los altos hornos, básicamente. Después mutó a fabricar cales y pasaron casi 25, 25, casi 25, 30 años, entre que comenzaron hasta empezar a utilizar una nueva tecnología utilizando otro combustible. Cuando se desarrolla el caño de gas que viajaba a Chile, ahí inmediatamente, tan pronto estaba el proyecto, empezamos a pensar cómo cambiar, porque no teníamos acceso a otro tipo de combustibles más que el que todavía, inclusive, se sigue usando, que era un carbón que nos proveemos desde Mendoza, es un carbón de petróleo, y hay otro que utiliza leñas de desmonte. En realidad, esos equipos todavía están operativos, son los primeros que pusieron en marcha la empresa, y a partir de ahí se empezó a hacer el crecimiento en base a la utilización de gas. Eso mejoró mucho en cuanto a las unidades independientes y a los volúmenes que esas unidades podían manejar, y bueno, la posibilidad de tener disponible gas como el que tienen nos permite, no solo nos ha permitido crecer como estamos, sino nos permite seguir pensando en un futuro crecimiento todavía con estas tecnologías. Nilo, actualmente, ¿cuántos son los trabajadores que están trabajando en los tilianes de manera directa? Y la mayoría son residentes de zonas aledañas, ¿no? Sí, actualmente, entre personal, digamos, de personal obrero, digamos, operarios y gente de administración y de gerencias, somos 170 empleados actualmente en directos, hay algunos contratados indirectos, sobre todo con algún tipo de servicios, y como vos bien decís, el 90%, 85% o 90% son de ahí de la zona, digamos, en Volcán, Bárcena y Tumballa, de ahí está la mayoría de la gente viene de ahí. Un dato sociológico, no menor, ¿no? Porque esto permite y evita la migración interna y todas las disfunciones que ello también ocasiona, ¿no? Sí, es una sinergia porque a nosotros nos ayuda mucho que la gente sea de la zona, digamos, está cómoda, está cerca de sus casas, no hay que andar trasladándose, no es el esquema minero donde tiene que haber un roster, o sea, uno cumple con su horario de trabajo como si fuera un trabajo normal, de 8 horas de trabajo, vuelve a su casa muy cerquita, eso facilita mucho las relaciones familiares, etcétera, y potencia un poco los trabajos. La posibilidad que esto esté inserto en ese lugar, nos parece que ayuda mucho al desarrollo de las comunidades locales. Bueno, Nilo, hablando un poco sobre la coyuntura existente, no es la mejor, no es la óptima, hemos tenido diversos cortes de ruta que afectan no solo el turismo, sino en la parte de producción, de transporte, de logística, y todo lo relacionado a lo que es un emprendimiento de estas características. Sí, la verdad que sí, en el caso particular de la planta, digamos, la vinculación con la ciudad, que es a donde nos movemos, bueno, no ha sufrido cortes, sino algo muy esporádico en algunos momentos, pero sí respecto de nuestros clientes principales, que básicamente son las mineras que están en las zonas de las Salinas o en las zonas de Bien de la Puna, donde están los emprendimientos. Ocasionó algunos inconvenientes por los problemas y los atrasos en llegada de equipos, hay muchos equipos circulando, genera una cierta tensión, inclusive en aquellos que están esperando algunas horas para poder cruzar, después llegar, esperar la carga, volver a subir, volver a enfrentarse con los cortes para poder cruzar, sin ninguna duda ha habido algún tipo de afectación. Hemos escuchado que de alguna manera las empresas han tenido también que, con su gente, modificar algunos de los turnos de subida y bajada de gente, es decir, que ha habido alguna afectación. Afortunadamente han podido seguir en operación, los ritmos han bajado levemente, porque la no fluidez de la logística hace que también afecte de alguna manera las actividades, pero no ha sido, digamos, no ha habido cortes definitivos ni ha habido que hacer paros. Las empresas han podido seguir de alguna manera operando con los inconvenientes que les ocasionaba. Realmente ha generado un trastorno para todos. Bueno, nosotros lo hemos escuchado de los otros tipos de actividades que han sido, digamos, han sido mucho más afectadas. Y esperemos que en algún momento logremos volver a estabilizar y que sea una mala experiencia solamente. Nilo, ¿cómo se sigue gestionando o articulando algunas políticas empresariales o políticas públicas que están relacionadas a las asimetrías existentes respecto de lo que son las economías regionales? Por ejemplo, los altos consumos y por ende tarifas que tenemos en materia energética, en gas, energía, eléctrica. Bueno, es algo que desde los sectores industriales venimos planteando ya desde hace varios años, estableciendo y discutiendo con las autoridades, fundamentalmente con las autoridades nacionales, también acompañando a las autoridades provinciales en el planteo de estas situaciones asimétricas que tenemos con las zonas que están más desarrolladas, que implican mayores costos en servicios, por ejemplo, que son servicios vitales para los desarrollos industriales. La verdad que hasta ahora no ha habido grandes cambios, no ha habido una política que es la que de alguna manera entendemos que se debe plantear y por eso lleva tanto tiempo y tiene que ser de alguna manera manejado regionalmente de una política que tenga una visión de resolver estas asimetrías para mejorar las performances industriales de la región. Primero, para los que ya están instalados, para que puedan continuar con estos procesos y continuar mejorando y haciendo las inversiones necesarias para hacerse más competitivos, que además una vez que uno los hace sigue enfrentando el mismo diferencial que tenemos en tema de servicios respecto de otras producciones de los mismos productos en otros lugares y además que de alguna manera se permita a futuro que se empiece a mirar un lugar para instalar tipos de actividades industriales en la región, que puedan superar las ventajas que tiene la región en función de sus recursos naturales, entendemos que lo más justo sería que todos tengan las mismas condiciones respecto de cuestiones fiscales así como de cuestiones de servicios y que las regiones sean elegibles no sólo por sus ventajas respecto a los recursos naturales sino porque hay otros factores que impulsen a la instalación. En síntesis, que se mida con la misma vara. Es lo menos que se pide y sobre todo en una región que tiene índices de desarrollo muy por debajo de los índices medios en Argentina, eso es lo que queremos visualizar y lo venimos discutiendo desde las cámaras empresarias fundamentalmente. Entendemos que la región tiene un potencial enorme además de otras condiciones pero que necesitan de desarrollo de infraestructura y de que estas condiciones no sean tan diferentes. Y que no nos quedemos en el potencial, sino que demos ese paso para seguir apostando a este desarrollo que sin iniciativas privadas, que sin inversiones privadas es muy difícil poder revertirlo también. Justamente entendemos que ese es el camino. Afortunadamente nuestro país tiene potenciales de desarrollos de distintos tipos de actividades en agricultura, en industria, en minería, etc. Pero hay algunas que se desarrollan justamente porque están ahí los recursos naturales. Nosotros creemos que debemos tener las mismas condiciones para que además sean elegibles y en el caso de que hay otro, porque hay cuestiones que no se pueden mejorar, hay cuestiones de mercado. Vos estás en una región donde toda la región del NOA tiene aproximadamente unos 11, 12 millones de habitantes y hay una región del centro que concentra el 60 o el 70%. Entonces hay una cuestión de mercado que debería ser contemplado con políticas diferenciales para permitir que se desarrollen estas regiones que están más alejadas. Bueno Nilo, la verdad que es un placer hablar de la industria, hablar de la industria local, de esta coyuntura, conceptos claros, precisos. La verdad que nosotros valoramos mucho el trabajo de los industriales porque es lo que realmente genera mano de obra 100% genuina, evita muchas de las disfunciones que tenemos en los aspectos sociológicos como son las migraciones y tiene una contención familiar que es grande y que realmente es muy loable poder destacarla. Nilo, ¿algo más que quieras destacar? No, simplemente que hay un esfuerzo muy grande de las industrias que están instaladas, siguen apostando, cada una de las actividades industriales que ya están instaladas y que por lo menos ya están maduras, siguen apostando a mejorar y hacer las inversiones para ser competitivos y tratar de compensar estas dificultades que tenemos por una cuestión regional. Así que realmente hay que sacarse el sombrero por el esfuerzo que hacen estas industrias por sostenerse en la región. Seguramente que sí. Muchas gracias por tu tiempo Nilo. Muchas gracias a vos por permitirnos contar. De esta manera llegamos al final de esta edición de 30 Denarios y nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 14.30 horas por Canal 7 Jujú. Chau.